¡Entre todos! Yo insisto, a mí me encanta la idea de que a todo el mundo le vaya bien, me encanta, pero mi pregunta es, ¿todas las empresas medianas, pequeñas, microempresas, todas podrán pagar ese aguinaldo? Porque, no sé, no sé, tengo mis dudas, es como cuando ya ves que dicen los diputados, ¿y el salario mínimo cómo aumenta tantas veces? Ah, pues qué bueno, perfecto, podrán pagar, porque qué fácil ser diputado y levantar el dedito y poner ideas así, pero vete a chambear, haz tu empresa, produce, vende. Lo que hicieron fue, primeramente se aceleraron y al dijeron, ¿saben qué? Igual que los 40 horas, espérense, porque vamos a tronar un montón de, el problema son las empresas pequeñas y medianas, esos son los problemas. Dice, empresas como Telcel, por ejemplo, lo que hacen nada más, transfieren el aumento, ¿cuánto aumentamos? Cinco, ponle diez a la tarifa. Así es. Megacable, megacable, cada rato te dice, oye, hubo aumentos a la tarifa. Ellos no lo absorben, ellos no absorben eso. En cambio, las empresas pequeñas que no pueden competir, si les suben los precios o les suben tarifas, se hunden. Se hunden y lo único que hacen es que su poca utilidad la pierden y acaban cerrando. Acaban cerrando, no es negocio, pues. Y la persona que iba a tener un incremento, o que iba a tener un aguinaldo de 30 días. O que iba a tener semanas de 40 horas. Pues se va a quedar sin chamba. Esa es semana de, toda la semana, porque no va a haber chamba. Se va a quedar sin chamba, porque la empresa, pues, ya no puede. Entonces, eso deben de, a menos que tenga algún incentivo fiscal, que lo considere. A nadie le dan incentivo fiscal. O sea, por lo que te digo, que de alguna manera, por eso muchos también lo que hacen, se van a la informalidad. Dejan de, bueno, voy a dejar de pagar impuestos, voy a dejar de pagar seguro social, voy a dejar de pagar Infonavit. Y con eso voy a subir el hogar los 15 días, la semana de 40 horas. Pero ya va a ser todo informal. Sí, ahorita, por ejemplo, ayer escuchaba un debate sobre los de entregas rápidas, ¿no? Estos de entrega de Uber Eats, de Rappi, de todas estas empresas, de estos muchachos, sobre todo que andan en moto, que deberían de darle seguro social a todos ellos. Yo dije, pues, estaría padrísimo. Nada más que estos muchachos, pues, trabajan cuando ellos quieren. O sea, a veces trabajan una hora al día, dos, tres, cinco. O sea, también es muy difícil poder. Y están como asociados. Así es, son asociados. Pero la bronca fue, la bronca fue, porque quiere todavía la Ciudad de México cobrar una comisión sobre todos los impuestos. Sí, un 2%. ¡No, hombre, por favor! ¡Qué barbaridad! Bueno, se supone que habían jurado bajo la Biblia o los libros del señor López Obrador que no iban a asumir impuestos.